¡Estoy con leche y gonzos! Si hay un dinosaurio hecho de plástico y los dinosaurios y los restos de los dinosaurios se hicieron petróleo y con el petróleo se hizo plástico y un dinosaurio hecho de plástico es un dinosaurio hecho de dinosaurios ¿Lo entendieron? No Chicos, me encanta escopeta Canto las jornadas Bueno, yo la bóveda Yo la bóveda Bueno, dale Me encanta la bóveda Igual, bueno No, no, es mío Es mío la bóveda No, de las sobras Ah, vale, de las sobras Bueno, chicos, te quiero escuchar una lógica de leche Y me encuentro aquí está el lado Y me encuentro aquí está el lado y un sniper ¿Sabes qué significa? 262 Muerto Muerto Dame la tarjeta de la bóveda 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 Y dame la tarjeta de la bóveda No puedo Sí, lláme la maté yo Tome la tarjeta de la bóveda Bueno Y te voy esto Me cayó Dame la tarjeta de la bóveda 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 Es que no tengo gala de Ripper No, no te muevas Dale, revive que tengo las dos armas magníficas No te muevas Si, pero vos no existes Dale, no muera No te muevas Es que vos no sabes rendir Yo lo estoy aprendiendo todo el tiempo cuadrado Si vos, lo otro es tu culo Uh Vamos No tengo bola de nada No tengo bola de nada No tengo bola de nada ¡Fuego! ¡No, I have one up! No, I have one up No I have one up bueno chicos vamos con la siguiente partida agarrar las armas míticas al principio y todo, como lo hicimos mal y admito que la mayoría de las cosas fueron mi culpa si es que soy rojo que rata, que rata, que rata, bueno chicos vamos con la siguiente partida esto es una dale que la siguiente no malo es lo único que hace vivos al pedo de cualquier lado, yo no hago vivos por ahora chicos, les re recomiendo ver el último video que subí antes, como antes último porque esto es el último si no, el último se llama Minecraft, vale, en el último video Minecraft que empezamos una serie nueva y lo que conseguí solo en unos minutos en minutos consiguió diamante espollador de mierda mierda que me estaba viendo, que me estaba viendo, que me estaba viendo, que ve, que ve, que ve a ver si se me quedó, cara de sandía xd, lo peor que digo que es cara de sandía osea que como ni 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 o ni ni la espero que Tengo ya 2 pitolitas, una verde y una azul Ya caímos, ya caímos No, hay un chabón, con escopeta y me lo maté, me lo maté A pico, a pico No, 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 me agarré un rifle y él tenía escopeta Tenía escopeta, tenía rifle de casa Y a mí, a mí Yo dejé una escopeta gris juntos si la querés Mirá, que justo haya alguien Qué puto me vi, que estaba a punto de agarrarse el rifle Y me metí y me trae el rifle hace Vamos Me acaban de pegar, me acaban de pegar, me acaban de pegar No, Lexi, Lexi, cuídate Este compa ya está muerto Lo peor es que no me deja correr Qué ratas, que se me piquen Por qué, si vos te gastan ahí traídos no es nuestra culpa No, y aparecen los bots Y aparecen los bots, hijos de su puta madre Dale, estamos en un video No, 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 no Y te compa ya está muerto Te dejé una escopeta gris Y me mata Dale, chicos, vengan Tengo un antrach, tengo un antrach, vamos Vengan No importa la escopeta, vení hacia arriba No, no importa, me tiras un solo, vení Vengan, son los bots Son bots Oye, dale, unza O me... O me está Sí, acá, unza Ah, no, que si está ahí, bueno Bueno, no sé si pone el ancho No, mejor no O sí, sí Vos estás sacando, güey Mira, los bots están ahí Estaban siguiendo Otra digo Otra digo, sí, otra digo ¿Cómo que no parecía? Él se movía Y yo apretaba todo el tiempo Sí, apretaba todo el tiempo cuadrado Como siempre lo hago Oye, estábamos rotiando re tranquilos Ahí, no Mira, el peor que se puso FK, no No, no, estábamos un ancho Que se puso en la FK Lichi Lichi No, no, no Que se enojó tanto Que no había revivido Que dejó en todo el mando Y por eso No va a jugar Y vamos a parar esta partida Y gastamos un ancho que al PP Y bueno, chicos Así como Alejandro Está paralizado No, no, no Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo No, no Para mí Alto rata Yo lo robé Tranquilo Lo robó Y Boris Es lo peor Adiós Lo voy a joder Para que no se muera Bueno, chicos Vamos a parar esta partida otra vez No tengo nada de gente Oh, rifle azul No, se le está hablando No, se le está hablando Lo peor que le pregunta ¿Por qué te querés morir? 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 Pero vamos a mi dedo Tranqui, brother Plátano, si quieres Plátano, plátano Un plátano, un plátano Y con un plátano, un plátano No haga río Para que le volvieran a personas Crack Es que es tonto ¿Cómo se recargan la escopeta? ¿Cómo se deserrió De aquí? Sí, como Ese río Para que se recale Y que sea más potente ¿Cómo lo haces? ¿Pero cómo se deserrió Que se cargue Y haga más potente? ¿Viste o no? Ah Ah, no lo sabía Un dato Así que vamos a probar un dato Chico Yo le iba a morir Pone el título de este video El Deriva Suicida Fortnite, el Deriva Suicida No, no, el Niki no Bueno, voy a decirle eso Si vos estés jugando ahora Si no, no Bueno, pero solo porque vos me decís Que me tomé un repollo Y me tomé un repollo El Deriva Suicida ¡Alto, Pop! ¡Ah! Pero eso sí que iba a ser Aunque hay una fogata, ¿no? Y es gratis ¡Muerte gratis! No, no Es que Es que Chao Te dejamos ahí ¡Muerte gratis! No, yo me lo agarre Nada Hay dos, hay dos Uno, se lo doy a Liki Para que nos suicidemos No Pero otro Kiki no me con... No, me tocó esta copeta de mierda Bueno, sí Me tocó Me tocó tática legendaria Me tocó tática legendaria Aquí Mira, hay un truco Este es un truco Bueno, esperate Acá Y acá No, no, mira Acá, acá Tíralo, acá Acá, acá Acá, acá Acá, acá Acá, tíralo Acá, tíralo Para que no tenga movilidad Acá Hasta cohetes No Justo la regla Dale, esto no me lucha Me da dos Ya no dejáis No sé Oh, qué orto Hubo más combis ¡No! ¿Qué me tiró granadas? Ayúdame, te pongo un lancho ¡Pongo un lancho No, 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 no Ayúdame, te pongo un lancho ¡Ayúdame, te pongo un lancho! ¡Arriba, atrás! ¡Comí, yo limpé, me dices Que vamos en lancho No hay que seguir poliando ¡No hay que ser cagón! ¡Es inteligente! Además No voy a llamarle este video Sí, éste video Sí, aquí Solo es una táctica legendaria Karma, Karma por agarrarla Es una maldición por agarrarla Él tiene la maldición ¿Qué? Y bueno, chicos Vamos con la siguiente Pasi Arreo, sí, voy a llamar este video Sí, bro Sí, dale Puedes llamar este video, sí, pero si seguís No, no Puedes llamar este video, sí, pero no Te lo prometo, ahora No, no, no te lo prometí, ahora sí Vale, sí Gonzá ¿Qué hacemos? No, chicos, se te ha olvidado por hoy, chao No, 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 no... No substitúes dür principal perkna por hoy